Vamos a decir que es la categoría económica como expresión de categoría que hoy más está impactada por los efectos de la crisis mundial económica que además hemos explicado otras veces por qué es multidimensional, por qué es una crisis incluso profunda, por qué es mundial, porque estamos hablando de fenómenos de incrementos de precios, pero estamos hablando de fenómenos de desequilibrios y cuando utilizo la palabra desequilibrio lo traduzco, también hay un desequilibrio mundial entre la producción de bienes y la demanda para estos bienes. Por tanto estamos hablando de un fenómeno que no es exclusivo de Cuba, que está presente en prácticamente todas las regiones, todos los continentes, que incluso hoy abarca a países del primer mundo, países desarrollados, que hacía varios años que no enfrentaban procesos inflacionarios tan elevados y que en nuestro país, como decimos los cubanos, se traduce prácticamente en un déficit que tengo de la oferta, porque no tenemos el producto, no está a la mano, hay un déficit, hay una falta determinada de producto y entonces se producen fenómenos de incremento de los precios ante la necesidad de adquirir estos productos.